A dos años del inicio de la propagación del coronavirus en el mundo, las formas de relacionarnos han cambiado y también las maneras de celebrar. Hace 365 días estábamos en la etapa más crítica de la crisis sanitaria, esperando el avance en el desarrollo de una vacuna y planificando el proceso de inoculación. Pero, ¿cómo celebró la ciudadanía la llegada del 2021? Bueno, nosotros la pasamos en el capo, así que para allá, bueno, así como un poquito nosotros y mi suegro nomás, pero así la mayoría solitos. En casa, solos. Nada, encerrados. El año pasado, no en mi casa, tranquilo con mi familia, éramos cuatro personas. En pandemia total, en casita, todos juntos como familia. En familia nomás, sí. Acampando, lejos de la gente. Muchas cosas han cambiado, buscando el rumbo de la anhelada normalidad. El plan Paso a Paso tuvo modificaciones en pos de dar más libertades a la ciudadanía gracias al proceso de vacunación contra el COVID-19. Al menos en las dos dosis, porque en Bio Bio, cerca de 200.000 personas no se han inoculado con la tercera vacuna. ¿Cómo festejará este año nuevo? Yo creo que igual, porque como estamos todavía en pandemia, así que igual yo creo. Igual estar en casa con las visitas que tenemos de mis nietos, que llegaron de Canadá, así que lo vamos a disfrutar. Esperamos en familia juntarlos todos. Mi nieto, mi otro nieto, mi hija, en la casa allá en Gualpeño. No, esta año la verdad son familia y después me voy con los amigos. Ahí rondamos un lugarcito por ahí, así que lo vamos a pasar bien. Yo creo que igual como están las contaminaciones y todo eso, yo creo que va a pasar igual como el año pasado. En familia no más igual, sí. No, no da para fiesta. No, en la casa, en la casita no más. En familia. Las maneras de celebrar pueden cambiar, pero el patrón en común es seguir respetando las medidas sanitarias y celebrar con los seres queridos más cercanos. El llamado desde la autoridad sanitaria es a no relajarse. Claramente el escenario epidemiológico es distinto. Nosotros por lo mismo, como ha cambiado el escenario epidemiológico, hoy día tenemos menos de 100 casos. Claramente el efecto de la vacuna está dando ya sus frutos y nosotros sabemos que la vacuna, el proceso de vacunación exitoso que hemos tenido también ha apoyado. Pero hemos cambiado la fase del plan paso a paso, pero la responsabilidad tiene que seguir. En 2021, la Seremia de Salud Bio Bio informó que se han realizado más de 79.000 fiscalizaciones en lugares cerrados y uso de mascarilla en transporte público. Pese a que la cantidad de contagios viene a la baja, la autoridad sanitaria hace el llamado a seguir cuidándonos.